Siempre tendrás un amigo en mi y en mis labios una oración pidiendo por ti y en mi boca una canción que nos viene a todos de bendición y así podremos usar nuestra voz por todo el mundo dejando atrás el odio y el rencor diciéndole a todos que aún existe el amor Te brindo hoy mi amistad y en mis ojos una mirada llena de bondad y en mis manos ternura para acariciar siempre tu dolor y así podremos usar nuestra voz por todo el mundo dejando atrás el odio y el rencor Diciéndole a todos que existe el amor Diciéndole a todos que existe el amor